I'm so killed by the love y or everybody of Es por 2 y 0 gol Apuesta total para ganar Hay que creer El enganche de Barcos El esperar con la pelota dominada Que llegue un compañero Para hacer el servicio Y así entre 2 ponerse al pie a la bandera Que también venía perseguido por 2 Precision en el pase corto Y bien la bandera para la definición Otra vez participa Peruzzi Una fricción que gana Barcos sobre Bolívar Y ese cambio de pierna es una temporización ofensiva Que es menos de un segundo Pero es generar ese espacio Para que esté en el lugar indicado la bandera Justin Alarcón El Chucho Chávez Avanza Bois Le toca el Chucho Se viene Alarcón Justin Alarcón Meta el centro ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!